Es de llegar, y no puedo evitar preguntarte Se puede buscar, en tus ojos tristes que lloraste, lloraste, lloraste Te maltrato, dime que te hice ese cobarde Su mamá no le extrañó, es una mujer, no se le hace, no se hace, no se hace Déjame quitarte el maquillaje, déjame sentirte y abrazarte Díjame la boca y ponte bella, quiero de que así no mueras antes Deja el sufrimiento en el espejo, coge tu cartero y yo manejo Con gris de la noche, de pescana de esta noche Y mientras se olvida, y yo aquí en mi cama Muertos de la risa, quien no sabe nada Yo no soy bandida, yo soy una dama Hicimos justicia porque el amor es que la hace la mala Dale a ti, dale a ti, dale a ti, dale a ti Él no sabe que ya tiene su frente, que hace tiempo nadie me pone caliente Es mi madre con flores, lindo con golpe Diciendo me da cariño, yo me atrevo Lo que viejo pa' uno, pa' otro es nuevo Si te casas me vuelve el levo Lo que viejo pa' uno, pa' otro es nuevo Si te casas me vuelve el levo Lo que viejo pa' uno, pa' otro es nuevo Si te casas me vuelve el levo Lo que viejo pa' uno, pa' otro es nuevo Déjame mirarte el maquillaje, déjame sentirte y abrazarte Míbrate la boca y ponte bella, pero vete así como eras antes Deja el sufrimiento que te juego, por eso me te brilla más lejos Míbrate la noche de nosotros dos ¿Qué te hace dormida? Míbrate en mi cama Muertos de la risa ¿Quién no sabe nada? Yo no soy bandida Yo soy una rama Hicimos justicia porque en el amor el que la se apaga ¿Quién me hace dormida? Míbrate en mi cama Muertos de la risa ¿Quién no sabe nada? Yo no soy bandida Yo soy una rama Hicimos justicia porque en el amor el que la se apaga